¿Puedo ser yo? ¿O yo? ¿O yo? Es uno de cada tres. Puede ser ella. O ella puede ser usted. Uno de cada tres uruguayos tiene colesterol alto. Y puede no saberlo. Cuídate. Podés ser vos. Prevención. ¿Te suena? Es tu vida. Cuídate. ¿Disminuir los valores de colesterol alto? Es posible. Depende de vos. Cuídate. Cuídate.